Entonces, tenemos a Hasson con Epiro y a Typhox con Egipto. ¿Quién quieres presentar, Seti? Pues simpatizo bastante con Egipto, siempre me ha atraído y vamos a ello. Vemos que ha atraído en primera línea proyectiles y vemos que hay cuatro batallones... No, mentira, tres batallones de peltastas. Después vemos una línea bastante larga de infantería y empezando por la derecha vemos infantería egipcia, que en mi opinión es la peor infantería del juego. Después vemos espadachines con corazas reales, dos batallones. Y el general, que también son espadachines con corazas reales, lo que hace un total de tres batallones de esta unidad. Después, justo a la izquierda, al lado del general, vemos cuatro batallones de caballería. Y vemos que son caballería de escaramuciadores, ligera. Y después, detrás de la línea principal de infantería cuerpo a cuerpo, detrás de ellos, vemos dos batallones más de lanceros nubios. Uno en cada retaguardia lateral de la línea. En el flanco derecho vemos ya caballería de cuerpo a cuerpo. Y vemos que ha traído dos de caballería tolemaica, bastante potente. Y dos de caballería de ciudadanos, la más normal del mundo helénico. Y es un ejército bastante equilibrado. Tiene de todo, pero hay unidades muy dispares. Sí, como has dicho, la infantería egipcia no es que sea mi gran... No, la infantería egipcia la verdad es que igual no sabría usarla, no sé. Pero igual son para tanquear, para recibir golpes. Pero si no me equivoco, de hecho vamos a verlo. Si no me equivoco, tiene como 10 de daño o algo de eso. No, tienen más. Tienen 14. Y 24 de daño de armas. Sí, imagínate. Imagínate. Todos unos asesinos. Bueno, pues vamos a ver qué ha traído Epiro al campo de batalla. Pues Epiro nos ha sacado una primera línea de caballería, de caballería de proyectil. Que es caballería tarentina, tres unidades. Y luego vamos a tener tres unidades de guerreros de leva y lirios. Que me imagino que estarán ahí un poco también para el proyectil y esas cosas. Luego vamos a tener una línea de proyectiles. Vamos a tener una, dos, tres, cuatro unidades de honderos. Y luego en la línea de atrás, pero ya bastante espaciada, vamos a tener uno... Vale, vamos a tener un espadachín. Un espadachín itálico mercenario, un guerrero samnita, luego vamos a tener otro guerrero samnita, otro guerrero samnita y un espadachín itálico mercenario. Un total de tres samnitas y dos espadachines itálicos, uno por cada lado. Luego detrás vamos a tener pues ya la caballería. Y vamos a tener, empezando por la izquierda, una caballería mercenaria itálica. Otra caballería real y helénica, el general con otra caballería real y helénica. Vamos a tener otra caballería real y helénica, en total tres unidades de momento. Y vamos a tener otra caballería mercenaria itálica, en total dos, una por cada lado. Y pues eso sería todo para Epiro. Bastante caballería, eh, bastante caballería, la verdad también. Mucha caballería interesante. Va a haber bastante caballería en esta batalla. Sí, sí, sí. Pues cuando estés, Seti, le damos. A ver si me das un segundo... Un segundín. Un segundín, pero no más. ¿Un segundo? Uno. Yo me voy y no quiero ver mi desastre. Yo estoy peor que Varo al mando de los ejércitos. ¡Typhox! ¡Devuelve de mis legiones! ¿Cómo puede ser? Te voy a entrenar, Typhox. Te voy a entrenar. Bueno, pues ya tenemos a Setix. Cuando estés, Setix, me dices, estoy listo y... ¡Listo! Pues ya. Y de momento se observan. Se observan, se insultan. Vemos movimientos de caballería por parte de Egipto. De Egipto, sí. Para que me vean los proyectiles. Pero los pone al paso. Ahora les da la velocidad rápida. Y hace lo propio Epiro con sus proyectiles a caballo. Que los va a traer ahí, efectivamente. Les vuelve a dar la vuelta, pero al segundo, Egipto. Este es el amago más corto de Egipto. No, 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 no se fía, no se fía, no se fía, no se fía, Egipto. Y envía su caballería. Su otra caballería. Aquí intentan perseguir aquí la caería de Ciudadanos, pero no la va a alcanzar. No, 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 no. Y decide retirarse. Ahí se acercan. La caería de escarabufadores. Se está acercando Epiro, al paso. Toda la formación, al paso. Los arqueros egipcios también se están acercando. Tenemos una escaramuza ahí que intentan escaramucear, intentan pillarse, pero de momento no llega a nada. Y mira que Egipto mete efectivos aquí en este flanco. Para intentar cazar a esos tarantinos. Y Egipto que está acercando su proyectil. A lo mejor un poco demasiado cerca ya. Está demasiado lejos. Una carga de caballería. Sí, sí, a lo que se dé cuenta el epirota que puede ir a cargar ahí en medio. No para acercarlo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y ahora, ahora, ahora Egipto acerca todo, pero... Pero ya no... Mira los epirotas como le acogen a Pedradas. A Pedradas y ahora se da cuenta y lo retira. Pero se acerca ya la línea egipcia. Y de todas maneras nos queda un poco más de seis minutos y medio de batalla, Seti. Entonces va a ir bastante rápido, creo yo, a partir de aquí. Ahí vuelve la Tarentina y enfrente vuelven los escaramuzadores. Sí, vemos como está intentando poner a salvo la caballería de Ciudadanos. Los saca por el lateral de los proyectiles. Los dos bloques que se acercan poco a poco. ¿Sería conveniente para Egipto abrir su formación de escaramuzadores para que disparase mejor? Bueno, está haciendo Epiro, porque estando así, poco van a poder disparar. ¡Fuerza en el enemigo! Están jugando con la distancia y están disparando a los ciudadanos. Creo que sería mejor retirarla de ahí. Vemos los comandados de proyectiles. Sí, pero la de Ciudadanos ya está sufriendo. Mira, 47. Es que son jabalinas, eh. No son... Mira, tenemos los escaramuzadores ahí que vienen también. Contra la mercenaria itálica. ¡Uf! Viene la carga, la carga de los ciudadanos. Con la caballería tolemaica justo detrás, Seti. Yo creo que tendría que haber sido al revés, la verdad. Primero la de choque y después la de cuerpo a cuerpo. Efectivamente. Querido Seti. ¡Uf! Y aquí tenemos el general que es cargado por una caballería real helénica. Y eso le va a doler al general. Menos mal que es un espadachín con coraza real. Y aún así aguantará el choque, pero... Y aquí viene toda la infantería egipcia ya al trote. Viene de auxiliar a su general. Y los honderos están limitándose a disparar, a dar todo lo mejor de sí. Y tenemos ahí la infantería egipcia que va a cargar... Pero, uf, les carga la caballería real tolemaica, ¿no? No es la tolemaica, no es la helénica. No, no, es verdad que estamos con Epiro. Y los ha arrollado, los ha arrollado, Seti. Hay una unidad que se los han comido en una carga, ahí en medio. Tenemos aquí, aquí, aquí una caballería egipcia ha huido, ¿eh? Aquí en este lado. La infantería egipcia está muy bien hecha, está muy bien ambientada. O sea, o por lo menos es agradable de ver. O sea, el skin está guapo, pero... El skin está guapo, pero nada más, tío. Es una pena. El skin está guapo, pero luego ya... Podemos decir que el skin está guapo, ya no... Infantería cuerpo a cuerpo, ya ha sido... Uf, pero ya, mira, mira, la infantería egipcia ya ha sido masacrada. Tenemos ahí el combate de caballería. Mira, la caballería tolemaica que ha conseguido pasar, pero no. Va a ser cargada por la caballería real helénica y por el general. Buena interceptación ahí. De ese lado, ¿cómo va? Les han subido el paso muy... Tenemos espalachines con corazas reales. Dos unidades. Tenemos una carga de caballería real helénica contra los pies y el enemistro. Se va a ser como tiene la caballería de la caballería. Está siendo... Está haciendo muy buena migración con la tropa. Y nos quedan menos de tres minutos, ¿eh? Menos de tres minutos. Ya no hay front line. Ya no hay front line. Ya son pequeños paquetes... Que se han establecido por todo el desierto. Y la barra está a favor de Egipto. Y efectivamente, aquí hay una unidad que ha huido de Egipto. Y aquí vamos a tener a otra que va a huir. Un gran trabajo de esas caberías, ¿eh? La cabería real helénica. Menudas cargas se está efectuando ahí. Y esta que va a venir a cargar el general por detrás. El general egipcio. Uf, le está haciendo muchísimo daño al general. Le está haciendo muchísimo daño. Vente bajas en una carga. O más. Porque ya me he ido, pero... Y si muere aquí el general egipcio, va a suponer ya un gran... Un duro golpe. Y creo que... Creo que el general egipcio... Pero esto no tiene ya vuelta de hoja. Tiene demasiada ventaja ya de tiro. Está teniendo problemas. Y al general le quedan 43 tropas. Y el general ha muerto, efectivamente. El general egipcio ha muerto, Seti. Entonces esto ya es cuestión de... De poco tiempo ya. Tenemos bastantes aún unidades de Epiro. Pero los egipcios no creo que aguanten a la Moralia. Se han quedado sin general. El general Epiro aún está ahí con vida. Y más a los espacines con coraza, ¿no? Ahí aguantando contra... Y efectivamente. Solo queda eso ya. Y tenemos una ya que está a punto de huir. Y ya... Aquí tenemos ya el final del combate. Epiro, Egipto que caerá en las arenas. Ante Epiro. Y esa carga ya que los va a demorer. Pero sí, sí, aún está... Aún está aguantando. No, pero ya está. Ya está. Y es una victoria ajustada pues para Epiro. Para Hasón. Y Typhox nos había desplegado 1830. Y ha perdido 1511. Y Hasón había desplegado 1800. Y ha perdido 851. Hay que decir que eran casi el mismo número de hombres. Cabe destacar de Egipto. Pues ves Typhox, la infantería egipcia. Como puedes ver... Te puedes... A ver, puede tentar porque es barata y tal. Pero como puedes ver... Efectividad nula. Efectividad nula. Ya tienes a un espadachín con coraza real de 185. Como puedes ver ya es otra cosa. Y luego tenemos la caería. Que también había mucha caería. Pero al final no han podido hacer gran cosa. Y del lado de Epiro. Esta vez sí que la caería ha sido un poco más efectiva. Sobre todo la caería real helénica. 137. 256. No está nada mal. La verdad. Tenemos a esos espadachines itálicos de 175. Gran trabajo. Para una unidad bastante barata. Y unos amnitas a 144. Sabiendo que los otros dos. 62 y 11. No es gran cosa. Para unos amnitas la verdad. Encima con... Estando todos. Ni les han escupido. O sea, están íntegro el batallón. Sí, 144 estando íntegro. Sí, pero bueno. Entonces vamos a tener pues una victoria para Jasón.